Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. En este nuevo podcast me toca hablar sobre soñar con barrer. Aunque barrer es una de las tareas caseras más tediosas para la mayoría de personas, soñar que estamos barriendo en algún lugar no siempre tiene un significado negativo. Al contrario, dependiendo de los detalles del sueño, pueden traernos presagios positivos o diferentes niveles de nuestra vida. Al final, como sucede en la vida real, las tareas de barrer consisten en sacar las impurezas y alejarlas de nuestro alrededor, por lo que soñar con barrer está relacionado con deshacernos de todo aquello que nos incomoda y desagrada a un nivel subconsciente. Además de esto, las escobas también están vinculadas a las características de cada persona. Por ejemplo, puede significar que somos personas positivas y buenas, con muy pocos vicios y que nos dejamos llevar por las tentaciones. ¿Cuál es el significado de soñar con barrer en una casa? Este sueño está fuertemente relacionado con la renovación y nos indica que es el mejor momento para dejar atrás ciertas cosas que no nos benefician, para obtener otras mucho mejores. En el mundo de los sueños, el suelo representa a nuestros propios principios, por lo que barrerlo se puede interpretar como un cambio de los mismos. En caso de que nos encontremos barriendo solo la entrada de la casa, se interpreta como que deseamos evitar que malas personas se acerquen a nuestro hogar, de manera que no nos afecten a nosotros o a nuestra familia. ¿Soñar con una escoba de barrer? ¿Qué nos indica? Bueno, si en el sueño vemos una escoba totalmente nueva y sin utilizar, entonces nos indica que se vienen cambios positivos y de muy buenas experiencias en el aspecto amoroso. Asimismo, es posible que nuestra situación financiera mejore exponencialmente, ayudándonos para nuestro futuro. Ahora bien, si la escoba es vieja y está desgastada, significa que tenemos amigos olvidados que volveremos a ver. Además, también puede significar un mal augurio sobre momentos difíciles. Si, aparte de todo esto, la escoba está rota, es probable que pasemos por una gran pena en un futuro cercano. Bien, y para terminar, ¿Qué pasa con soñar con barrer la calle? ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, cuando tenemos un sueño relacionado a barrer la calle, la interpretación más acertada es que quedaremos expuestos delante de otras personas por nuestras acciones. En este caso, es muy común que al despertar sintamos una fuerte ansiedad o incluso mucha depresión. Por otro lado, este tipo de sueño nos indica que tenemos una carga muy pesada sobre los hombros, por lo que la ansiedad y la presión al despertar también serán algo normal. Solo debemos resolver eso que está afectando a nuestro subconsciente. Normalmente, los sueños que están relacionados con las tareas que realizamos constantemente en casa, son congruentes a nuestras responsabilidades y a la actitud que tomamos ante ellas. Por tanto, soñar con barrer nos demuestra que preferimos las cosas buenas al limpiarnos de todo lo que nos afecta negativamente. Además, estos sueños hablan sobre nuestra búsqueda de la armonía y nuestro deseo de evitar el desastre en la vida a toda costa. Bien, si has soñado con barrer, es muy posible que estés un poco impacientado por limpiar cosas de tu vida, como ya habrás escuchado. Me gustaría saber si te ha pasado. Intenta buscar parte de tu vida con que asemejarlo. Busca una interpretación. No te olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada semana y muchísimas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.